Me lo llevo inmediatamente porque el señor se tomó el té así, pronto, rápido, muy rápido, entonces yo me fui ya. Aunque ya había debutado con las arpías en el festejo de la presentación número 200 en Costa Rica, Lorena Herrera realizó su primera función como arpía dentro de la Ciudad de México en el Teatro El Telón de Asfalto, ante un público bastante frío que prácticamente no les aplaudió, pero ella nos explica por qué. Y luego hice dos funciones más por ahí en Mazatlán, en mi tierra, y luego ya, esta es la primera función que quedo de aquí en el DF. Salimos todas y a nadie nos aplaudió, cuando en provincia, bueno, hasta te aplauden doble, ¿no? Sí, es muy diferente el público en provincia. Ahora que se volvió a destapar la enemistad que tiene Lorena Herrera con Inel Condé, fue la cubana Niurka quien dijo que ya era hora, que Inel se agarrara a otra para pelear. Ante esto, vean cómo respondió la rubia actriz. A Niurka, ¿quién va a traer pleito con Niurka? Nunca jamás en la vida, no, no saben con quién se meten, con Niurka. Durante su carrera, Lorena Herrera perteneció al furor de los calendarios y aseguró que jamás lo volvería a hacer, y menos por el festejo de los 30 años de carrera que cumplirá el próximo año, dentro del mundo del entretenimiento. Hay momentos para todo, ¿no? Así como, sí, o sea, como para ponerte unos shorts y salir con tacones al antro, lo hice mucho tiempo en su momento, ¿no? Ahorita no lo haría, ¿no? O sea, yo digo que hay edades para todos. Recordó que ella trabajó con Eiza González cuando estuvieron juntas en Lola Érase una vez, y manifestó que la belleza de la obra actriz de Hollywood no nada más se debe al bisturi. Está divina, pero no, no considero que todo haya sido arreglo, o sea, se hizo sus arreglitos, pero también ella cuando estaba en Lola era una niña, tenía 15 años, cuando estás 15 años todavía no te has desarrollado ni te has hecho como una mujer, adelgazó bastante, y el adelgazar obviamente que te cambia mucho las facciones, ya ahora son facciones de mujer, está hermosa, yo la verdad que Eiza siempre tuvimos una muy buena química. En Imágenes de Jorge Alonso para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!